También hacemos un llamado al arzobispo, a Cipriani, a Rafael Rey, que se dicen tan en favor de la vida, ¿no? En contra del aborto, por favor, o sea, no podemos estar avalando ese tipo de espectáculos crueles y sangrientos en nombre de Dios, ¿no? Más que todo es el lugar ahí, ¿no? Ver a los taurinos, cómo se divierten y sentir que los toros están ahí maltratados. Entonces, muchos activistas se ponían muy emotivos y los otros, los taurinos, siempre han reaccionado con violencia, al contrario, ¿no? Entonces dijimos, esta vez hay que hacer una performance artística totalmente mediática que se ha venido haciendo en varios países, en España, en Colombia, en México. Y ahora, por primera vez, vamos a hacerla acá. Y la idea es llamar la atención de la prensa, o sea, son 40 activistas que van a estar semidesnudos, con banderillas clavadas en la espalda y con manchas de sangre. Esto acompañado de banderolas simbólicas y la lectura del manifiesto por parte de nosotros y de estas figuras reconocidas. Entonces, y una música de fondo así bien emotiva, ¿no? La idea es llamar la atención, que la gente se dé cuenta de que mientras estén, vamos a estar ahí, estos 4 o 5 domingos van a morir 24 toros. Dime, el espectáculo que van a realizar, ¿a qué hora se va a llevar a cabo? ¿Cuándo empieza? ¿A qué hora empieza? El sábado, 14 de noviembre, empieza de 1 a 2 y 30 de la tarde. Contamos con el permiso de la Municipalidad de Miraflores, o sea, el alcalde fue muy amable, o sea, dijo en todo momento que Miraflores es un distrito plural. Y nosotros queríamos eso, un lugar emblemático, ¿no? Dime, entonces, en contra de las corridas de toros, ¿y es ese a favor del aborto, en contra del aborto? Eso es relativo, ¿no? O sea, yo sí estoy a favor, por ejemplo, o sea, sí me pareció muy mal esto de las píldoras anticonceptivas, ¿no? O sea, me parece que es totalmente ilógico que un tribunal constitucional, o sea, lo condene como método de planificación habiendo tantas personas, tantos niños abandonados, o sea, no me parece. Ahora, yo sí, depende de cada situación, ¿no? O sea, no puedo juzgar tampoco a las personas que lo hacen. O sea, preferiría evitar que se hiciera el aborto en sí, pero sí estoy de acuerdo totalmente en casos de violación y en casos de estrés, ¿no? Y llegando al tema de la Iglesia, ¿no? O sea, la Iglesia que se dice a favor de la vida, a favor de la paz y todo, o sea, auspicia, entre comillas, la Feria del Señor de los Milagros, que los corría de toros.